9.55 ¡La guinda! En este pueblo somos el país donde comer es un lujo, donde salir es una batalla contra la muerte, somos hijos de la adversidad, donde los milagros llegan antes que las medicinas, donde por culpa tuya unos se van lejos y otros se van para siempre. ¡Al cierre! ¡Llénense de fuerza! ¡Llénense de fe! ¡Llénense de optimismo! ¡Que ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene la mejor Venezuela! ¡Ya está llegando! ¡Véanla! ¡Visualicen la mejor Venezuela! ¡Vean esa Venezuela segura! ¡Vean esa Venezuela de oportunidades! ¡Vean esa Venezuela en donde cada niño pueda ir a la escuela y se pueda graduar del liceo! ¡Vean esa Venezuela en donde cada niño pueda ir a la universidad y se gradúe de la universidad y consiga un empleo! ¡Vean esa Venezuela fértil en todos los rincones de nuestro país! ¡Vean esa Venezuela fértil, productiva, fuerte, llena de colores! ¡Vean esa Venezuela con camiones atravesando Venezuela lleno de productos hechos en Venezuela! Productos que consumamos los venezolanos, que evitamos los venezolanos. ¡Vean esa Venezuela llena de autopistas que funcionen y que resguarden la vida de los venezolanos! ¡Vean esa Venezuela llena de trenes que puedan conectar a los venezolanos! ¡Vean esa Venezuela llena de hospitales de primer mundo! ¡Vean esa Venezuela llena de ambulatorios con médicos venezolanos! ¡Vean esa Venezuela llena de policías con médicos! ¡Vean esa Venezuela que está por venir! ¡Esa Venezuela está viniendo! ¡Esa Venezuela es nuestro compromiso! ¡Esa Venezuela, la mejor Venezuela! ¡La Venezuela con la que estamos comprometidos! ¡Fuerza, la miedo, la mejor Venezuela! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerza, el rival! ¡Fuerza, Fuerza y fe! ¡Fuerza, Fuerza, Fuerza y fe! ¡Fuerza, fuerza y fe! ¡Fuerza, Fuerza y fe! ¡Fuerza, fuerza, fuerza y fe! ¡Fuerza, fuerza y fe! ¡Fuerza, fuerza y fe Force a Mejor de tu serla! ¡Muchísimas gracias! Cuídense mucho. ¡Siento mucho no estar con ustedes! le ha dado mucho por estar allá solidario siempre rezaré porque no les pase nada y espero mañana celebrar con ustedes el triunfo Buenas noches Buenas noches ciudadano, aquí estaremos Buenas noches